¡Uy! ¡Sus! ¡Gracias! 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 Y la tierra se quedó en el foro y la gente se desnueva Yusuf y Marema En el frío, se quedó en la tuya En la tuya en la miérilla En el cuyo, en la tuya Y la tuya Y la tuya en la tuya En la tuya en la luz y la luz y la luz En el rayon ¡Nas del Malaque! ¡Malaque! ¡Malaque! ¡El Semá! ¡Nas del Malaque! ¡Malaque! ¡Nas del Malaque! ¡Malaque! 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 Música ¡Gracias! 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 El rey en el rey كلامي بقلبي بس سمعة أريد أحجي إلك وردة تعالي الخاطر بسرعة تعالي الخاطر بسرعة حبيبي الشوق أذاني دخيلك راح أموتاني لو ترجع ليله راح ميت أنت تلقاني سقلبي يا حبي وحناني إلا بتجيها وتجي تتوسق إلا خليها بعد ما تزعى إلا خليها بعد ما تزعى هذا خشمها العالي إلا خليها تموت قبالي ابن الآي ينكسر هذا خشمها العالي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ anyways Oye, ya te esrán A caray de la piedra A caray de la vida Oye, ya me soy y cuál Música ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 Y me vayas, me vayas, me vayas El Espíritu de la Iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 Yahuayle, 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 yahuayle. MÜZİK 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 Hay un buen momento y meadya Tampojoen Y Kamali No mu 137 Sí. No mu 138 ¡Gracias! 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 No. Me hago No no Tuve me has Perci消 Me again D Wohn Yстран ¡Gracias! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!